¿Sabías que Antonio Mayans era uno de los actores habituales en las películas de Jesús Franco y Paul Nashy? Soy el famoso Felipe Malboro. El personaje que más le gustaba interpretar era el detective Al Pereira, protagonista de numerosas películas de Jesús Franco, como Botas Negras, Látigo de Cuero, junto a Lina Romay. Te quiero. Antonio Mayans cuenta que en los rodajes con Jesús Franco había un gran espacio para la improvisación. El guión original apenas tenía una página de extensión. ¿Sabes mi precio? Soy un detective caro, pequeña.